La misma energía de siempre, domina tu mundo, presenta Gol, Error y Figura. Este segmento es gracias a Fury, la verdadera fuerza viene de adentro, energiza tu instinto y conquista tus días. Nueva vida energética, Fury Mingreen con la misma energía de siempre, domina tu mundo. Es momento de Gol, Error y Figura e iniciamos con el mejor gol de la fecha para nosotros. Hemos seleccionado el gol colombiano ante Argentina en las semifinales de Copa América. Todo nace de una magnífica pelota de Edwin Cardona para una corrida espectacular de Luis Díaz. El atacante colombiano ganó con su potencia ante el error en la marca de Pezzella y sacó ventaja en su posición. Alcanzó a tocar la pelota ante la salida de Emiliano Martínez y marcó el empate. Gran jugada y grande definición de Lucho Díaz. Vamos ahora al error, el cual se lo adjudicamos a Álvaro Morata, quien pasó de héroe a villano en la semifinal ante Italia. Marcó el empate en el tiempo regular enviando el partido a tiempo extra. Luego tomó un penal y falló. Cobró mal, lo anunció demasiado, se vio sin confianza y Donnarumma adivinó. Otra vez Morata en el ojo del huracán, equivocándose en un momento clave para su selección. Pasamos ahora con la figuría del puesto de honor. Se lo hemos entregado a Luis Díaz, atacante de la selección Colombia, que tuvo un partido para enmarcar. Más allá de lo que pasó en los penales, Lucho generó mucho fútbol, desequilibrio y marcó el empate para su selección. Se mostró como una alternativa espectacular para el cuadro colombiano y por eso se queda como la figura de la fecha. Hasta aquí con Gol, Error y Figura. Gracias a Fiori. Seguimos con más de la polémica.